Cuando un hombre te es infiel es porque ya no quiere estar contigo, no nos hagamos, entonces yo no tengo necesidad de quitarle nada a nadie. Patti Muñoz le responde al bombón asesino y la deja completamente humillada luego de que Linel Conde pues arremetiera en contra de la cantante. Te contamos qué está pasando el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, definitivamente Linel Conde no descansa cuando se trata de polémica. El bombón asesino cada vez que puede se va con toda idea de qué hablar. Definitivamente Linel Conde no conoce de límites y no sabe hasta dónde poner pues un punto final con los comentarios y los que hace. La semana pasada Linel Conde fue citada en el programa de Gustavo Adolfo Infante donde le preguntaron acerca de todos esos amoríos que ella había tenido en la vida. Definitivamente no hay un solo hombre que haya estado con el bombón asesino que ella no haya tenido problema. Aquí hay pleitos de diferentes índoles, infidelidades, robos de dinero y por supuesto las peleas de custodia que ella constantemente tiene con sus grandes amores. El problema es que Linel Conde se le fue un poquito la lengua en esta entrevista y acusó a una persona que no se le quedó callada. Ya que le dijo rotundamente a Gustavo Adolfo Infante que hijo de Joan Sebastián le había sido infiel al bombón asesino con una de las cantantes más polémicas de la televisión. Pues nada más y nada menos Pati Muñoz. Sin embargo Linel Conde no se imaginaba que esta mujer no se iba a quedar callada y esta diva del espectáculo no tuvo pelos en la lengua para dejar a Linel totalmente en la calle. Chequen este audio que le manda directamente Pati Muñoz al bombón asesino. Yo siempre he pensado que no existe una mujer que te pueda quitar a un hombre, eso es mentira. Cuando un hombre te es infiel es porque ya no quiere estar contigo, no nos hagamos. Entonces yo no tengo necesidad de quitarle nada a nadie, soy una mujer decente, honesta, no soy perfecta, pero al menos no soy robamaridos ni nunca he salido con casados. Entonces hay que ver la historia también de la señora, todas las regadas que anda dando por la vida y el pobre niño allá abandonado. Esto fueron los comentarios que le hizo Pati Muñoz en una entrevista a la mismísima Linel Conde. De hecho Pati estaría respondiendo a este comentario pues que también habían hecho Linel Conde en la entrevista que les comenté con Gustavo Adolfo Infante. Linel Conde definitivamente no sabe controlarse y esto fue lo que ella le hizo a Pati Muñoz. Te quiero mucho, sabes que te quiero... ¿Supiste? Según yo con la Vale y con Pati Muñoz. Definitivamente a nadie le gusta que te traten de robamaridos, pero Pati Muñoz también se agarró de toda la situación que está pasando Linel Conde con respecto a Larry Ramos, con respecto a Giovanni Medina y también a su pequeño Emmanuel. Y no dudó de cantarse las claritas al bombón asesino diciéndole que en vez de estar pendiente de cosas que sucedieron en el pasado, ¿por qué no se ocupa de una vez por todas de cuidar a su pequeño? Y esto fue lo que comentó Pati Muñoz. Comer bien, hay que cuidar a la familia principalmente, ¿ya qué te puedo decir? O sea, si no te importa tu familia, tus propios hijos, ¿quién te va a importar en la vida? Nadie. Para cerrar esta entrevista con Imagen Televisión, pues Pati Muñoz habló de todos los comentarios que hacen acerca de su figura y cómo ella se conserva a pesar de la edad que tiene. Y también le envió una indirectita a Linel Conde. Escuchen esto. Le van las cabras a la señora, lo que se ve no se juzga. Yo tengo la edad que tengo y si digo que tengo 30, pues ni me la van a creer. ¿Para qué voy a andar de hocicona? Aparte a mí mi edad no me afecta en absoluto. Los que creen, nada más se queman conmigo. Los que me quieren hacer evidente mi edad, lo único que hacen es quemarse conmigo y que yo los vea así de chiquititos. Así. Y me río, ¿saben por qué? La disciplina y la constancia dan resultados. Hay que hacer ejercicio y hay que comer bien, no todo es ponerse globos. Estaría tiltando a Linel Conde de que tiene mucha cirugía plástica encima. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.